hay que activar monolitos y limpiar la atmósfera y todo listo para que la gente se venga aquí ya de vacaciones y ahora robó en cada monolito, pegaremos un par de tiros qué bonito Ungido. Hola. No le ha gustado el saludo. Yo espero que en un futuro esto salte más. Que se pueda mejorar o algo. Hay una... ¿Qué es esto? ¿Qué es? Una jodez como se dice. Ingeniería especialista, Aman Kothari. Lleguado por lo que estaba estudiando. Personales no fueron grabados. El engeniería del chief haltó los reportes de la Nexus. Eso suena mal, pero nada en EOS suena bien. Aquello, una sombrilla cipotes. No me salía. Aquí no tenemos que recuperar seguro. Mira ahí. Ese lugar es de agua, agua y tierra estable. Inicialmente fue aburrido debido a la presencia de heavy Kett en la estructura de Remnant. Pero sería un sitio excelente Alpo. Kett y Remnant. Parece que no puedes encontrar uno sin el otro. Así que... Si, puedes ver el estado de la zona en tu mapa. ¿Se marcan como altas? Sí, este sistema es un poco parecido al que había en otros Mass Effect. Eran los planetas por fuera. Tú veías el planeta engordar. Pero... Y sale más siete de hierro. ¿Yo qué hago con esto? ¿Esto qué es el que hay aquí... Mineando? No sé, tío. Habrá que correr, que no es un rock para el coche. Hello, empieza el show. Mira, esa subía encima. La loca. No, 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 no. Es que vienen por dos lados, colega. Me tengo que ir y al más largo, pichita, que está ahí quieto. Tío, está ahí quieto el colega. Si es que se les ven ahí, ya. No, no, esto no. ¡Ven ahí para acá, cabrones! ¡Push! Dale, uno menos el pajéco. Que están ahí encima nuestras, tío. Qué barro. Ensamblador. No, no lo ha dado. Qué follada, colega. No, que por cabo. Lo mismo podemos empezarla. Desde aquí, la pelea. Porque es que no estamos en muy buena situación. Es que mirad esos rayos, colega. Es que vienen de todos lados. Madre mía. Me está andando Por el culo Me pareció Escucharles decir algo de que no eran hostiles Pero entre toda la mierda que hay Vale, 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 vale No parecen hostiles No, sí lo son Sí lo son Es que ellos son Misión busca y destruir, chaval Y ponte delante, pichi Ponte delante, que eres malito Vale, uno menos Bien, bien, vamos, bueno Pues ya voy a morir Sí, claro, ahora tírate a por ellos A pegarle un topetazo Oh, puñetazo Soy negro, estoy muy fuerte Mira mi pelo Aquí vienen, pues escúchame, pilla cobertura Mejor sitio posible para cobertura Mira como destrozan, tío Mira es que no te estás cubriendo Y ya vienen por allí los reyes magos Entorno seguro a mis cojones Voy a correr al punto a ver qué hago No, no me escanees No me escanees No, estoy aquí para ayudaros Ah, es imposible descifrarlo Porque faltan glifos Escanea alrededor Pues vale, pichi Como que no hay datos relevantes, hombre Si lo estoy viendo No os alertéis No os alertéis Despacito Tranquilidad No, no me lo creo No me lo creo No, no, no 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 Le voy a dar culo Le voy a dar culo Tio, muévete Eh, esto es lo que sacan chiquinines Míralo pues para ti que vos es chulo, la lio a chuparla, ya están todos no? los chiquitines los chiquitines, no 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 había otro ensamblado ahí tío que bien lo hemos hecho casi más o menos y aquí es inmunición chaval, pero ¿ya está? no me lo creo ¿qué dice usted? pues no ha sido tan chulo, coño, ¿qué es? ¿qué es esto colega? ahora tiene sentido por fin colega, que el truco está en encontrar un buen sitio, está claro en usar también las habilidades pero básicamente acostumbrarte a que como te pillen las pardas un par de segundos no, no escapa descifra el código, relicto, asignado, asignando glifos a la pared ninguna línea, ni columna, ni forma resaltada puede contener repeticiones del mismo glifo a lo sudo o cucho, mi puta idea no ¿qué dice? no, 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 no uh, a tiempo esa habilidad ya está hostia colega, que chungo, vale, ya no lo hago más sin calcularlo bien ahora debería estar bien ¿como dice? no te creo, no te creo ah, no estoy contando los cuadrados en sí hostia puta mierda creo que hay uno gordo con escudo seguro no, están teniendo piedad ok ahora está 100% bien, bro ¿qué te he dicho? y todo es pensar a la tercera va a la bien leída eso digo yo, tío, eso digo yo acabo de mostrar lo subnormal que soy que no puedo hacer un sudoku simple que la chupáis, coño, que la chupáis tío, que flotan los chavales me voy me voy nos quiero ir a contigo disparo preciso, pues vale el logro chica, como está tumbado por ahí, ¿no? ¿hay nadie más? queda uno, queda uno, queda uno queda uno quedamos uff, que festival de luces, colegas ¿y ahora para abajo? esto no se rompe ni nada esto, esto esto está hecho con materiales del espacio ¿en mis días soldados? no, ese es el punto ¿es eso mecánico? nunca pensabas de eso la disciplina militar no está ahí para darte algo cool para rebelar contra en el combate las personas dependen de tu estar en el lugar que esperan y de hacer lo que estás pensado o de morir eso no significa que estás haciendo lo correcto lo sé parece que una facility de algún tipo no, ya me lo hemos ahí, ¿no? te esconda, hombre saca la cabellita señor cangrejo vamos ahí está el tío te ha picado, eh pichi explosión eléctrica eso ha sido un combo no sé cómo pero lo hemos hecho al tirar esa habilidad o con las dos habilidades mías no estoy seguro que te veo lomo vamos palante equipo vamos palante uff ya no tiene escudo pichi que te parece que en el agua haya peces vale vale, despacito poco a poco tush hostia colega yo me voy de aquí lo siento mucho por la patria vale vale, esa hostia ha sido mía me parece se estaba curando ese chaval ese chaval se estaba curando yo estaba curando bimba bumba bumba joder y tanto joder y tanto amiga mía princesa de un cuento infinito ah, vale que está esto cómodamente colocado para ella busca y desactiva el generador de escudos estamos inside bueno y yo que tal y yo que tal ee, despacito vaya entrada pichi vaya entrada pichi ha, bueno, ya supongo que lo fue todavía no me ha dicho quién eres soy el camino y así mía aquí y así ha Qué chulo eres con tu hueso en la espalda Pero tienes alguna idea de cuántos humanos que he mirado morir? Tu hueso en la espalda Además, el día que me ayudé a la nexus de nuevo es el día que las lluvias partan y las catas se volvían. No ofensión. Nada más. Bien, porque yo estoy cansado y las catas se volvían más. Me parece muy interesado en esta tecnología aliena. Remnant? Sí, eso. Voy a encontrar más para disparar. A ver cómo dice que nos vamos a llevar bien también contigo. No se levanta ahora, ¿no? Vale, escudos quitados, pero aún ahí tenemos que tirar para allá. Pues hay que buscar por aquí. Y ahora hacer sudoku. Ah, no hace falta. Vale, gracias. Porque todavía me duele la cabeza de antes. Sí, se han conectado a algo. Hay que volver a por el coche porque nos va a costar patas. Todos los rayos conectan allí y allí seguro que no ocurre nada. No. No. No.